En el juzgado séptimo penal se ventila el expediente iniciado con motivo de una investigación y cateo al taller de autopartes Duarte, ubicado en la avenida Ignacio Bernal, en la colonia Azteca. Esta semana, el titular del juzgado define la situación legal de Leonel Floriberto Duarte Pérez, propietario del negocio cateado por la Agencia Estatal de Investigaciones. La corporación policial dijo que durante el operativo localizaron distintas partes de vehículos robados. Según la última actualización de la página virtual de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, en los últimos dos meses fueron recuperados 31 vehículos con reporte de robo. De estos, 12 son de la marca Zuru y 9 son camionetas. Con información de MBM Televisión.